Tenemos ahora a nuestro amigo Pablo Gil en conexión. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? Muy bien. Oye, bienvenido a tu casa, ¿no? Aquí siempre un gusto tenerte. Vamos a hablar muy rápidamente. Me gustaría que nos dijeras de cara a final de año y sobre todo de cara al año 2023, ¿cuáles son tus expectativas para el mercado? Bueno, yo creo que de cara a fin de año va a depender mucho de lo que nos cuenten los bancos centrales tanto mañana a la Reserva Federal como el BCE el jueves, ¿no? No tanto en lo referente a lo que hagan, que está muy descontado que subirán medio punto porcentual cada uno de ellos, sino hasta dónde creen que van a tener que subir los tipos. Y en el caso del Banco Central Europeo también va a ser muy interesante ver cómo plantea la reducción de parte del estímulo no convencional, ¿no? Esos programas de APP y PEP que tuvo en su momento. ¿Va a eliminar los LTROs como una forma de reducir ese balance? ¿A qué ritmo lo va a hacer? ¿Qué impacto pueda tener en el mercado? Va a ser fundamental, en mi opinión, ese tipo de convocatorias. Para 2023 realmente ya es menos importante la decisión de los dos bancos en diciembre porque han ido cargando un montón de medidas que van a tener efecto seis o nueve meses más tarde. En todo lo cual, mi previsión para 2023 es que nos vamos a encontrar en un entorno donde el mercado sí cotiza de una forma muy clara que va a haber una recesión, pero no la pone en precio. No hago más que ver estadísticas de que nunca antes se había pronosticado una recesión con tanta probabilidad alta, pero la realidad es que cuando luego te vas a los pronósticos de earnings para 2023, tras una pequeña corrección en el primer trimestre, luego los analistas empiezan a trabajar con beneficios empresariales cada vez más altos en la segunda parte del año y en 2024, lo cual no encaja en absoluto, como sabes tú, con un entorno de recesión máxime si esa recesión se expande por el mundo porque probablemente, además de Reino Unido, va a afectar a Europa, a una buena parte de Europa al menos, a Estados Unidos, o un decrecimiento o una tasa de crecimiento mucho más débil de lo que era habitual en China y luego tenemos el cono sur de América que es un polvorín sociopolítico. Por tanto, mi visión para el 2023 es de máxima cautela, creo que no hemos visto la capitulación, que hay demasiado optimismo, los flujos que han entrado en renta variable durante 2022 han sido positivos en Estados Unidos y en Asia y en emergentes, solamente ha habido pequeños flujos de salida en las bolsas europeas y lo que más me gusta cada vez que miro el mercado es la renta fija en Estados Unidos, creo que va a dar una oportunidad que no veíamos desde el año 2007-2008 y hay que aprovechar con el riesgo de fallar con la inflación, que es un riesgo que está ahí, pero yo creo que probablemente sea un año donde la renta fija lo haga mucho mejor que la renta variable. Esto es muy interesante porque no es una posición muy típica en el mercado y creo que es muy correcta en el sentido de que en el mercado parece que hay mucho apetito, ha habido un enorme flujo de entrada en noviembre en activos de renta variable, sin embargo, renta fija se mantiene como un elemento de mayor riesgo. Sí, la inflación empieza a moderarse en el ritmo de subida de precios y además se mantiene la solvencia de los emisores, desde luego una gran oportunidad. ¿Cómo ves tú las materias primas? Que muchas de ellas han hecho un round trip total, un 180 grados. Yo creo que se han visto afectadas por un montón de problemas que algunos son coyunturales y otros son más estructurales. Todos conocemos los problemas de logística que desató el COVID, cómo se cerró una forma muy tradicional de operar durante 30 años, que era una globalización extrema, y hemos sufrido la parte negativa de esa globalización cuando buena parte de la fabricación que provenía de Asia se ha visto impedida por cosas como las restricciones en el puerto de Shanghái o por la política COVID-0 de China, y luego porque muchas empresas no han aguantado las crisis de los últimos dos años y se ha reducido el tejido empresarial. Pero una vez eliminas ese factor de subida por cuellos de botella y luego empiezas a meter como factor más potente una desaceleración económica que todo el mundo da por hecho que va a producirse a lo largo de los próximos trimestres, eso es a priori un argumento para que ante una menor demanda los precios de las materias primas bajen. Y yo creo que aquí estaríamos en un punto clave, Daniel, que es lo mismo que hablar de la inflación. Cuando la gente me dice, ¿tú crees que va a bajar? Digo, a ver, ¿va a subir más despacio? Sí, vamos a hablar en términos correctos. Es que decir que si la inflación antes era el 9 y ahora es el 5 ha bajado es no entender nada. Con lo cual, ¿va a subir más despacio? Evidentemente, tienes un efecto base que va a ayudarte en el cómputo año contra año, tienes un efecto de menor crecimiento económico, tienes una restauración parcial de estos canales de distribución. Todo eso es positivo para que la inflación suba a menor ritmo y, por tanto, le des cierto respiro a los bancos centrales que han estado haciendo unas subidas de tasas muy rápidas. Pero la pregunta que yo me hago de cara a 2023 y en adelante es si de verdad el factor globalización está herido de muerte y no vamos a volver a lo que teníamos durante las últimas décadas, como eso tenía un efecto deflacionista natural, ¿dónde se va a situar la inflación realmente? Vamos a tener que convivir con 3% de inflación y, si es así, ¿dónde están los tipos realmente de equilibrio en el mercado? Absolutamente. Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, yo creo, todos los estrategas en este momento. ¿Cuánto beneficio empresarial se va a generar con tasas de interés estabilizadas en 2,5%, por decir un nivel, y inflaciones del 2 y pico? Porque seguimos con tipos reales negativos. Cuando la gente dice, qué agresivos son los bancos centrales, digo, no, perdona, creo que China es el único país del mundo que tiene tasas de interés reales positivas y algún país emergente latinoamericano también. Pero el resto, seguimos viviendo en un entorno donde las tasas de interés no reflejan la realidad de la inflación para nada, ¿no? Absolutamente. Esa es la clave. Y esa es la clave que vamos a tener que monitorizar, porque como además es un escenario impredecible, ¿hasta qué punto sigue aumentando el proteccionismo? Y hasta qué punto esas presiones inflacionistas se mantienen, vamos a tener que revisarlo. Así que aquí vas a estar invitado para seguir hablando sobre ello. Bienvenido a tu casa, como siempre.